Hace un tiempo te presenté al sorprendente Sonos Era 300 y en esta ocasión quiero platicarte acerca de su hermano menor el Sonos Era 100 el cual pretende convertirse en la bocina principal de tu hogar y en el sucesor del tan famoso Sonos One si quieres conocer más sobre él entonces no te muevas y sigue viendo este video Si es tu primera vez en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos Como ya es costumbre aquí en el canal empecemos con el unboxing de este Sonos Era 100 y como podrás notar el empaque de este mantiene el uso de material reciclados como ya viene siendo habitual en la marca En su interior lo primero que encontramos es una guía de inicio rápido la cual te recomiendo bastante le des un vistazo Debajo de esta tenemos a la propia bocina la cual en esta ocasión se trata del modelo en color negro Por último si retiramos esta pieza encontraremos el cable de alimentación El precio actual de esta bocina es de 5.500 pesos mexicanos y se encuentra disponible en color negro y en color blanco Recuerda que en la descripción de este video tienes todos los enlaces de compra Como te mencionaba al principio la razón de ser de este modelo es convertirse en el reemplazo del tan famoso Sonos One Y como no podemos evitar hacer ciertas comparaciones ¿Qué te parece si te platico las principales características del Sonos Era 100 en comparación con el modelo Sonos One? Empezando por su diseño En el caso del Sonos Era 100 Este presenta un aspecto mucho más redondo y ligeramente alargado el cual mantiene el mismo lenguaje de diseño presente en todos los productos de la marca Como podrán notar este modelo ha sido rediseñado desde cero y no aprovecha prácticamente nada del modelo anterior Sin embargo esto no quiere decir que vaya a ocupar menos espacio en tu casa pero este cambio le ha permitido a Sonos agregar un poco más de potencia en este modelo pero de eso ya hablaremos más adelante Si damos un vistazo a la parte superior del Sonos Era 100 encontraremos una de las principales diferencias con respecto al modelo One siendo la primera de ellas esta barra táctil con la cual podremos ajustar el volumen de la bocina de una forma mucho más precisa y cómoda La segunda se encuentra en su puerto USB tipo C el cual nos permitirá utilizar fuentes de audio externas mediante el uso de un adaptador que lamentablemente Sonos vende por separado La tercera y principal diferencia de este modelo es la incorporación de la tecnología Bluetooth la cual estaba limitada únicamente para los modelos portátiles de la marca y que ahora han decidido incluir en este tipo de modelos más enfocados en el hogar Por lo tanto, si queremos que alguien de nuestros amigos pueda compartir y controlar la música que suena en las bocinas bastará con presionar este botón ubicado en la parte trasera acceder a los ajustes Bluetooth de nuestro celular y seleccionar la opción llamada Sonos Era 100 Esta función se agradece bastante sin embargo, Sonos sigue recomendando el uso de una conexión Wi-Fi por encima del Bluetooth sobre todo si queremos experimentar la máxima calidad posible en este modelo lo cual me lleva al siguiente punto La calidad de sonido En el caso del Sonos Era 100 su diseño juega un papel muy importante en la calidad de sonido ya que este le permite integrar dos tweeters de manera independiente convirtiéndolo en un altavoz estéreo En segundo lugar, Sonos ha incorporado un woofer un 25% más grande en comparación con el del modelo One y créanme que la diferencia se nota desde el primer momento A todo esto, tenemos que sumarle tres amplificadores digitales clase D que en conjunto, nos ofrecen un sonido rico, cálido y muy bien detallado el cual se adapta fácilmente a la gran mayoría de géneros musicales y que mejora considerablemente sobre todo si tenemos la función de True Play activada que por cierto, es la misma que encontramos en el modelo Sonos Era 300 la cual se ajusta de manera automática sin necesidad de usar nuestro celular Con respecto al resto de sus características este modelo es compatible con la función de Multi Room que nos permite conectar nuestra bocina con el resto de productos Sonos que tengamos en casa De igual forma, este también es compatible con diferentes asistentes de voz ya que al igual que su predecesor este incorpora una serie de micrófonos en su parte superior los cuales en este modelo podemos desactivar de manera física mediante este pequeño interruptor que incorpora En resumen, el Sonos Era 100 es un gran avance en todos los aspectos en comparación con su predecesor Y con esto, no quiero decir que vayas y te deshagas de tu Sonos One ni mucho menos pero si estás en busca de una nueva bocina yo optaría por este modelo ya que el Sonos Era 100 nos ofrece un diseño mucho más actual además de la incorporación de la tecnología Bluetooth así como también la posibilidad de conectar dispositivos externos y lo más importante de todo, un sonido mejorado eso sí, el único aspecto que lo aleja de ser la bocina perfecta es la falta de compatibilidad con la tecnología Dolby Atmos pero para ello, tenemos a su hermano mayor el Sonos Era 300 del cual, tengo una reseña completa en el canal y que te invito a le des un vistazo a continuación nos vemos en la próxima